Un partidazo entre el tercero y el cuarto de la tabla que nos dejó de todo, menos un ganador. Sporting Cristal tenía como misión ser lo más correcto posible y así empezaba con un golazo de Casonati que te iba a poner muy nervioso a los dorados cometiendo un blooper increíble, pero con un caute fallando el penal que lo iba a cambiar todo, porque Cusco empezó a crecer, aprovechando sus escasas oportunidades mientras que los celestes veían cómo se les escapaba la clausura de las manos. Comenzamos entonces analizando los sistemas que utilizaron para saber cuál iba a ser la propuesta de cada equipo, sus puntos débiles, sus puntos fuertes, en un partido que a nadie le servía el empate. Cusco alineó en este 4-2-3-1 en su fase ofensiva y en defensa con el 4-3-3 o un 4-4-2 de acuerdo a los momentos del partido, mientras que Cristal jugó en este 3-5-2 en su fase ofensiva y en defensa, que es característico de Farré en partidos de altura, en este 5-4-1. ¿Cuál iba a ser el plan de Cusco ante este sistema defensivo que planteaba Cristal, con línea de 5 en fondo, con sus dos contención, Preté y Casonati, y cerrando sus extremos, Santi González y Canchita, formando este cuadrado por el centro para tener su prioridad numérica en defensa? Y fue la de subir a un lateral para que juegue más de interior, quedando esta línea de 3 en el fondo y en esta igualdad numérica en medio campo. Donde sus armas iban a ser atacar estos intervalos entre centrales y laterales con Auca y Coleman, de acuerdo a la rotación de la pelota. Como así también aprovechar el juego por las bandas, debido a la ventaja que ofrece esta formación de cristal, de compactarse, de cerrarse por el centro y liberar esas zonas. De esta manera podían lanzar centros al área, balones largos para jugar a espaldas de la última línea defensiva o rematar a distancia. De hecho, si vemos el mapa de ataque de Cusco, las zonas de mayor intensidad en su juego ofensivo fueron justamente por estos sectores laterales. Sin embargo, no tuvieron tantas llegadas ni tampoco fueron tan peligrosos. ¿Cuál iba a ser el plan de esporte en cristal en este partido en la altura? Y era el de darle mayor equilibrio al equipo, tanto en defensa como en ataque, porque tenían que salir a buscar el resultado, pero también cuidar el arco, sabiendo que en Cusco este ida y vuelta podía ser fatal. ¿Cómo lo hizo? Ante la defensa rival, que se posicionaba en un 4-3-3, colocaba línea de 3 en el fondo con Romero, Pósito y Luthier, el triángulo por el centro con Casonati, Pretel y Canchita, dando amplitud por las bandas con sus laterales Sos y Paschini y arriba quedando González y Caute. De esta manera generaba superioridades en medio campo para poder lograr el juego interno y romper con las parejas que se generaban en esta presión rival, encontrándolo a Canchita como el jugador libre en esta ventaja posicional con respecto a su oponente directo. Con tiempo, con espacio para poder rematar a distancia, que después termina salvando ese disparo bandiviral, pero esta superioridad en medio campo era lo que le permitía posicionarse en campo rival. De esta manera, los remates a distancia y los balones largos buscando ganar la espalda de la última línea defensiva eran las armas de cristal para generar peligro al arco rival. Es así que antes del minuto 10 llegaría el golazo de Casonati. Luego de un saque de esquina de Paschini, todo Cusco metido en su propio arco para poder defender, ese despeje lo logra ganar Cristal y Casonati, que para mí fue el mejor jugador de los celestes, con sombrero incluido, de volea, anota ese golazo de otro partido. Importantísimo para jugar con más calma y con el nerviosismo del rival. De hecho, minutos después, Cusco comete un blooper insólito en el reinicio del juego entre el arquero y el central, que agarra ese pase con la mano y el árbitro termina cobrando el penal. Sin embargo, lo que parecía un caos para los cusqueños fue lo que los termina haciendo crecer en el partido. Porque Caute nuevamente falla un penal y se termina dando vuelta a todo. Es a partir de ahí que el juego comienza a ser más favorable para el local porque si miramos el gráfico de los momentos de ataque es Cusco quien comienza a hacerse el dueño de la pelota. Vamos a analizar esta situación donde Cusco comienza a tener más la posesión, a circular más el balón, para poder encontrar a sus jugadores libres por el otro sector y progresar a campo rival, aprovechando esta basculación de los de Farré. Abriendo el juego por las bandas, donde el extremo tenía el tiempo, tenía el espacio para jugar en los intervalos, ante el desmarque y ruptura de Tevez a espaldas de Luthier a estos espacios indefendibles. Fallando en la definición que fue uno de los problemas de este equipo, pero cómo el rival comenzaba a crecer ante el desconcierto de Cristal. Si hubiera gustado este video, te invito a que me puedas dejar tu like, compartir el video con tus amigos, comentar qué te pareció, porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Pero si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenido sea porque me estarías apoyando un montón. El penal llega de una pelota parada luego de una progresión por la banda izquierda de los cusqueños que aprovechaban los desajustes en la defensa rimense. Se da el saque de esquina, esa pelota termina pegando en la mano de Pósito, se cobre el penal que después Tevez convierte en gol, aprovechando muy bien el equipo de Cusco las pocas oportunidades para empatar el partido. En el segundo tiempo ya se comenzaba a notar el cansancio en los jugadores de Cristal, se volvían muy predecibles, faltos de ideas para la elaboración y buscando como opción el juego en largo para que Santiago González pudiera ganar a las espaldas del lateral. Sin embargo esos pases eran muy imprecisos, desgastando, aumentando el nerviosismo del equipo y comenzando a tener que replegarse más. Por lo que Farré se vio en esta necesidad de tener que hacer cambios más arriesgados con jugadores más ofensivos, el caso de Martín Tabra, con jugadores más veloces como Max Loren, Pacheco, para que puedan filtrar pases, ganar duelos, pero que sin duda iba a implicar un ida y vuelta. Sin embargo esto no le resultó, el partido se vuelve muy interrumpido, paralizado y con este nerviosismo Cristal comienza a ser un equipo inconexo, con falta de timing, que le valió lo que iba a ser el gol de Ávila para poder llevarse la victoria casi al final del partido. Una batalla táctica que se dio en la altura, donde Cristal deja escapar 3 puntos valiosísimos para esta lucha por el torneo clausura, más sabiendo que sus rivales directos lograron ganar sus partidos. Errores individuales que le terminan costando la victoria y que van a tener que mejorar para más adelante, pero es ahora más que nunca que se debe alentar el equipo, a sus jugadores y como siempre, fuerza Cristal. Pero me encantaría saber tu opinión, que me dejes saber aquí abajo en los comentarios cuál ha sido tu sensación en este partido y si crees que Sporting Cristal aún tiene chances de seguir luchando en este torneo. Te leo.